Terminan esta semana las inscripciones de una nueva edición de Prepárate para Emprender, este programa de apoyo a todas aquellas personas que tienen una idea de negocios y que no saben de alguna manera cómo ponerla en funcionamiento. Y bueno, este programa justamente está diseñado para, a partir de determinadas capacitaciones, lograr acompañar a los emprendedores en esa transformación de la idea a un modelo de negocios que pueda ser viable en el mercado, con además el adicional de que este programa tiene un acompañamiento de tutores que han sido preparados por Maldonado Emprendedor justamente, que van a estar durante todo ese mes que vamos a estar trabajando, siguiendo cada uno de los avances de cada uno de los proyectos. Hay ideas, hay un montón. Lo que es importante siempre decimos que es el proceso de validarlo, de entender si el mercado está dispuesto justamente a pagar por el servicio o por el producto que nosotros ofrecemos. Y ahí entran a jugar algunos valores que tienen que ver con lo que es lo diferencial o aquello que tiene que ver con la innovación, que no es inventar algo nuevo, sino agregarle algo que nuestro potencial cliente entienda que eso tiene valor. Entonces durante todo ese camino hay un montón de metodologías y de herramientas que obviamente no tenemos que nacer sabiéndolas y para eso son estos programas de apoyo justamente donde a partir de determinadas charlas y a través de trabajos prácticos vamos logrando como desenmarañar todas esas ideas que tenemos en nuestra cabeza. Esperamos que todavía se sigan sumando porque después hay un comité evaluador que va a determinar cuáles son aquellas ideas que tienen mayor potencial de acuerdo a lo que nos pusieron en el formulario, porque el programa es acotado, tenemos cupos limitados, son solamente 15 lugares. Y realmente sí, Maldonado es en sí mismo un lugar en el cual está como esa actitud o esa cultura emprendedora bastante impregnada, porque de alguna forma somos un departamento muy cosmopolita. Y en ese sentido lo que hemos generado es que este programa concreto de prepárate para emprender sea virtual. Es decir, es un poco híbrido, pero fundamentalmente las partes de las capacitaciones son virtuales con el objetivo de que muchos emprendedores que no están en Maldonado, Punta del Este, San Carlos, que por ahí son lugares como más accesibles para transportarse, puedan acceder. Hemos tenido el año pasado emprendimientos de Piriápolis, emprendimientos de Pandiazúcar, entonces los invitamos a que lo hagan porque realmente la barrera de alguna forma de lo que es el lugar físico, claro, se van como quebrando. Entonces, es cortito el programa, va a ser los martes a partir del 2 de mayo y van a durar las capacitaciones cinco encuentros y después hay una presentación abierta donde los emprendedores cuentan ese modelo de negocios al cual llegaron. ¡Gracias! ¡Gracias!